¡Mala idea! ¡Mala idea! ¡Excelente idea! ¡No se restará! ¡No se afeitará la cabeza! ¡Llevemos la mesa de raíz en el inodoro! ¿De qué estás hablando? ¡Ahí! ¡Ve! ¡Te lo dije! ¡Nada! ¡De cerca y de frente a... ¡Cuatro! ¡Dinosauriosos! ¡Aquilosauriosos! ¡No debemos estar aquí! ¡Y son cinco dinosaurios! ¿No se supone que eres un genio o algo así? ¡Mira! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¿Cuántos? ¡Cinco! 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 ¡Llevemos los padres! ¡Cinco! 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 ¿Qué pasa? ¿Estamos seguros, no? Sí, muy seguros.